Música Decirles a las Farc que no pueden estar hablando de reparar las víctimas en La Habana, en este momento se está hablando de cómo reparar las víctimas, si al mismo tiempo están generando miles y miles de víctimas inocentes además, son los más pobres del país. Hola, los invitamos a conocer detalles de la intensa jornada que llevó a cabo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, esta semana, donde fueron inauguradas importantes obras, también se firmaron acuerdos de cooperación internacional y se realizaron diferentes reuniones de gobierno. Posesiones de nuevos funcionarios y nuevos retos en materia de defensa nacional también hicieron parte del trabajo de esta semana. Estos son nuestros titulares. Colombia y Francia firmaron 12 acuerdos de cooperación. Autoridades judiciales de Estados Unidos abrieron acusaciones de manera formal en contra de 17 integrantes del clan Úsuga. Fue inaugurado el viaducto más largo del país en el departamento del Huila. El gobierno nacional presentó la estrategia de la lucha contra el contrabando. Les contamos que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunió en Tumaco, en el departamento de Nariño, con altos mandos militares y también con autoridades de la comunidad, quienes le dieron un balance de la emergencia ambiental que afecta a más de mil personas. Que sean coherentes, que no sean cínicos, que esto que están haciendo es una estupidez de un gran tamaño. Estas fueron las palabras del presidente Santos después de liderar una reunión de gobierno en Tumaco, Nariño, para adoptar medidas frente al severo daño ambiental causado por las acciones terroristas de las FARC a la infraestructura petrolera de la región, en la cual fueron derramados 10.000 barriles. Este es calificado como el peor daño ambiental de la historia del país. Esto ya traspasa las fronteras, cuando uno contamina los ríos, los mares, está contaminando el planeta, precisamente en el año que supuestamente el Papa nos hace un llamado para evitar este tipo de situaciones y el año de la cumbre a nivel mundial contra el cambio climático. Esa es una situación totalmente irracional que queremos denunciar. Manifestó que garantizará el agua que sea necesaria para la población de Tumaco. Yo quiero agradecerle a todos los funcionarios que han estado aquí presentes, a los organismos de socorro, a nuestras Fuerzas Armadas, que siempre están tan comprometidas en todas las situaciones, pero sobre todo en situaciones como las actuales. Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que desde el primer día de los atentados el gobierno ha estado acompañando a toda la población y dando soluciones concretas a los problemas. Ahí seguiremos acompañándolos en todo sentido y por eso decirles que el gobierno nacional está presente, solidario, y estará presente siempre, y decirle a las fuerzas militares la ofensiva, hay que mantenerla. Aseveró que se están haciendo todos los esfuerzos con Ecopetrol, con todo el gobierno nacional, con todo el apoyo de la Fuerza Aérea, de la Armada, para evitar un mayor derrame. Desde La Habana, Cuba, el jefe de la delegación del gobierno nacional, Humberto de la Calle, pidió a la guerrilla de las FARC coherencia entre su discurso y sus acciones. Las FARC tienen que aplicar un mínimo de coherencia. Coherencia, señores de las FARC. La apelación hoy a la encíclica, alabado seas, es absolutamente incomprensible. La idea de proclamar la defensa del medio ambiente, destruyendo el medio ambiente, es inaceptable. No hay un solo colombiano que comprenda esta idea, esta concepción. Y menos, claro está, un pobre pescador de Tumaco, un habitante del Chocó, de tantos lugares afectados en sus derechos mínimos, sin agua, sin energía eléctrica, sin forma de obtener su sustento. De esta manera, el jefe de la delegación del gobierno nacional, Humberto de la Calle, reprobó la declaración de las FARC, apoyando el pronunciamiento del Vaticano a favor del medio ambiente, mientras que Tumaco vive una emergencia ambiental, por cuenta del ataque de la guerrilla contra el oleoducto trasandino, que causó el derrame de 410 mil galones del crudo. No es posible que mientras hacemos esfuerzos para dignificar la vida en el campo, para promover la sustitución de los cultivos ilícitos, para crear las condiciones de un desarrollo agrario sostenible y responsable, en el entretanto se den hechos como el que hoy vive Tumaco y algunas otras zonas de nuestro país. De la Calle explicó que dialogar en medio del conflicto no es una excusa para atentar contra la población civil. La regla es negociar en medio del conflicto, pero atentar contra uno el oleoducto, dejar a miles de personas sin servicios vitales, eso no es un acto de guerra, eso no hace parte del conflicto. Que quede claro, que quede clarísimo, la decisión de conversar en medio del conflicto no es una disculpa para enmascarar graves hechos que afectan a la población civil. El jefe de la delegación hizo por último un llamado a las FARC para que tomen la decisión de dar el paso definitivo hacia la paz. Los gobiernos de Colombia y de la República Francesa firmaron 12 acuerdos y convenios de cooperación en materia de inversión, comercio, asistencia agropecuaria, cambio climático, capacitación, formación profesional y doble tributación. Los instrumentos se firmaron tras la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el primer ministro de la República Francesa, Manuel Valls, quien realizó una visita oficial al país esta semana. Viva Colombia, viva Francia, viva la amistad franco-colombiana. El primer ministro de la República Francesa, Manuel Valls, firmó con el presidente Santos acuerdos y convenios de cooperación en materia de inversión, comercio, asistencia agropecuaria, cambio climático, capacitación, formación profesional y doble titulación. Asimismo, durante la visita, el embajador de Francia en Bogotá, Jean-Marc Laforet, y la ministra de Educación, Gina Parodi, suscribieron un acuerdo para los bachilleres colombianos. Vamos a poner en práctica un ser pilo, pero no ser pilo paga, sino ser pilo en Francia, para que bachilleres colombianos puedan estudiar su primer ciclo universitario en las instituciones francesas. También fue suscrito un proyecto de temporadas culturales cruzadas que se celebrarán en el 2017. Será un proyecto que involucrará cultura, educación, academia, ciencia y tecnología, deporte, industria y comercio. Igualmente, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, el director encargado del Departamento Nacional de Planeación, Manuel Castro, el embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforet y la CEO, suscribieron un crédito externo de tipo programático por 275 millones de euros, cuyo destino es financiar y apropiaciones presupuestales prioritarias para el gobierno nacional. Era lo que Francia había prometido y, como ven, Francia cumple. En el contexto de la visita oficial entre el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, y el director general de la Oficina Nacional de Forest International, Oliver Solers, buscan adelantar actividades conjuntas para la conservación, protección y producción sostenible de bosques y, en general, de los recursos naturales colombianos. Por otro lado, para fortalecer la formación profesional automotriz, mecánica, mecatrónica y electrónica, se firmó un convenio entre el SENA y el gobierno de Francia. Vamos a crear seis escuelas rurales con el SENA, siguiendo su modelo de educación rural. Finalmente, la Embajada de Francia en Colombia sirvió como garante en la firma de cartas de intención de empresas francesas que se comprometen a trabajar de la mano con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Los testigos de este compromiso fueron el primer ministro de Francia y el vicepresidente de la República. Y una importante noticia en la lucha contra el crimen organizado se dio a conocer esta semana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que las autoridades judiciales de los Estados Unidos abrieron acusaciones de manera formal en contra de 17 integrantes del clan Usuga. Cinco acusaciones formales contra 17 miembros del clan Usuga fueron abiertas en los tribunales federales de Brooklyn, Nueva York y Miami, en Estados Unidos. Estas acusaciones formales se han logrado luego de años, años de seguimiento e investigación en los que nuestra policía y nuestra fiscalía han trabajado de la mano con las autoridades norteamericanas y confirman el gran compromiso de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y en particular contra esta banda criminal. El clan Usuga es investigado por el manejo de empresas criminales organizadas, la participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y el uso de armas de fuego para llevar a cabo delitos como el narcotráfico. Sus integrantes están acusados de delitos por los que enfrentarían penas que si se les condena por todos los cargos en su contra podrían hasta representar cadenas perpetuas. El fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida destacó el trabajo conjunto que realizan las autoridades de Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Quiero reiterar mi agradecimiento para usted, para el presidente Santos y a todos los agentes de la orden público por su dedicación y su compromiso de confrontar todo tipo de crimen sea en el área doméstico o en el área internacional. Cinco millones de dólares es el valor de la recompensa que ofrece el Departamento de Estado de Estados Unidos a quien suministra información que permita dar con la captura del jefe principal del clan Usuga Darío Antonio Usuga alias Otoniel. Tarde o temprano el máximo cabecilla del clan Usuga alias Otoniel caerá en manos de las autoridades. Fue lo que dijo el presidente Santos durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional cumplida en la Escuela General Santander donde también afirmó que la lucha contra las bandas criminales es una prioridad para su gobierno. Tras recordar el anuncio por parte de la justicia estadounidense de ofrecer recompensas para quien entregue información que permita dar con el paradero de los cabecillas del clan Usuga el presidente Santos señaló que las autoridades están tras los miembros de esa organización criminal. El gran reto hacia adelante sin descuidar lo que estamos haciendo es concentrarnos cada vez más en darle seguridad al ciudadano de a pie. Al referirse a los hechos ocurridos con los miembros de la Policía Nacional en el corregimiento del Mango Cauca donde la población los forzó a salir de la zona el mandatario aseguró que este tipo de actuaciones la mayoría de las veces están influenciadas por grupos armados al margen de la ley. La fuerza pública lo que está haciendo es protegiendo a estas comunidades de aquellos que les quieren hacer daño. El mandatario le sugirió al ministro de defensa entrante Luis Carlos Villegas tener mucha diplomacia y firmeza en su nueva labor. Le tocará dirigir el ministerio estas maravillosas fuerzas armadas en un momento trascendental donde se requiere de mucho tacto de mucha diplomacia pero también de mucha firmeza. Finalmente advirtió que en el país no pueden existir territorios donde no ingrese la fuerza pública. El presidente Santos inauguró el viaducto Balseadero el más largo del país y afirmó que la obra por valor superior a 73 mil millones de pesos traerá para el departamento del Huila más desarrollo y prosperidad. Claro que sí, Gabriel. Mire, el viaducto que una los municipios de Lagrado y Garzón en el Huila tiene una longitud de casi 1.8 kilómetros y beneficiará a los municipios del centro y occidente huilense. Durante la inauguración del viaducto Balseadero el más largo del país situado en el departamento del Huila el presidente Santos afirmó que un comunicado del gobierno de Venezuela en el que se pide convocar la Comisión Binacional de Alto Nivel no constituye respuesta a la nota de protesta presentada la semana pasada por la Cancillería Colombiana en rechazo al decreto de esa nación sobre las llamadas zonas de defensa marítima insular. Queremos que nos respondan el contenido de nuestra protesta que nos den explicaciones y que rectifiquen el contenido de ese decreto y luego con mucho gusto nos sentamos en la Comisión Binacional de Alto Nivel para seguir negociando una solución a este diferendo limítrofe. El mandatario lamentó la muerte de tres comandos y un suboficial en el hecho ocurrido este lunes en Teorama Norte de Santander indicó que en este momento las autoridades investigan las circunstancias en las que aconteció el hecho y descartó que la aeronave haya sido derribada. Ayer tristemente vimos ese episodio cuatro de nuestros hombres que dan su vida por la patria héroes de la patria Finalmente el jefe de estado durante el evento explicó que el nuevo viaducto balsadero que hace parte del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo y que conecta los municipios de Lagrado y Garzón en el Huila sobre el río Magdalena tiene una longitud de casi 1.8 kilómetros y beneficiará a los municipios del centro y occidente huilense en su economía y turismo Hacer terrorismo no se requiere de mayores capacidades se requiere es de una actitud irracional como la que hemos visto en estas últimas semanas actos terroristas que no tienen ningún valor militar pero que sí afectan a la población civil que causan unos daños inconmensurables en materia de medio ambiente esta semana el gobierno nacional presentó la estrategia de la lucha contra el contrabando que ha venido adelantando en todo el país y que se verá fortalecida con la implementación de la ley anticontrabando aprobada por el Congreso de la República y considerada un paso clave para el desarrollo y la generación de empleo formal en Colombia en el 2013 el contrabando le costó al país 6 mil millones de dólares lo que equivale a construir 4 mil 500 colegios para evitar que esta situación se siga repitiendo el gobierno nacional intensifica su lucha contra este delito se han desarticulado 14 14 organizaciones dedicadas al contrabando consideradas objetivos de alto valor ahí las tenemos catalogadas como las de alto valor mediano valor 14 de alto valor fueron aprendidas fueron desarticuladas más de 700 capturas y ya hay más de 70 condenas con el plan de impulso a la productividad y al empleo puesto en marcha desde el 2013 ha aumentado el control fronterizo y se logró incautar mercancía de contrabando por más de 5 mil millones de pesos la orden es intensificar las acciones incrementar los operativos y sobre todo producir más resultados la ley anticontrabando aprobada por el congreso de la república será una herramienta clave para combatir este flagelo genera que el contrabando sea un delito conexo al lado de activos o sea que ya hoy en día no solamente se investiga por contrabando sino paralelamente se investiga también por el tema al lado de activos incrementa las penas y pueden llegar incluso hasta 16 años para los mayores contrabandistas incluyendo duras sanciones a los funcionarios del estado que participen en estas conductas también podrán ser penalizados quienes vendan o transporten productos de contrabando y algo para aclarar el objetivo es perseguir a los grandes contrabandistas y desarticular las grandes redes del contrabando esta ley que acaba de aprobar en el congreso para nada toca a los pequeños comerciantes que obran dentro de la legalidad el llamado del gobierno a la ciudadanía es a colaborar con las autoridades denunciar y abstenerse de comprar mercancía de contrabando en Cali se hizo el lanzamiento del plan de impulso a la productividad y el empleo PIPE 2.0 a nivel regional allí el presidente Juan Manuel Santos se reunió con los ministros de Hacienda Agricultura Educación Comercio Directores de Gremios y Empresarios de la región en búsqueda del fortalecimiento de la estrategia El presidente Santos afirmó que en la medida en que se puedan acelerar las negociaciones de paz que se cumplen en La Habana será posible terminar con el conflicto armado Yo no voy a jugar estatua con las FARC Si hay cese al fuego las condiciones tienen que ser verificables y en unas condiciones que realmente le den total confianza al pueblo colombiano y al gobierno de que ese cese al fuego es controlado y verificado Asimismo dijo que la vía media canoa Lobo Guerrero en el Valle del Cauca debe ser ejecutada cuanto antes El ministro de Vivienda Luis Felipe Nao indicó que en el departamento del Valle del Cauca se están construyendo 7 mil viviendas para igual número de familias con ingresos medios Asimismo destacó que el programa de Vivienda Mi Casa Ya busca apoyar a ese sector de la sociedad en una solución de vivienda Logramos comercializar más de 365 mil millones de pesos en vivienda entre 86 y 215 millones Esperamos con este PIPE 2 lograr comercializar alrededor de 700 mil millones de pesos Pero además con el programa Mi Casa Ya esperamos lograr ventas en mi casa ya en el Valle del Cauca casi de 800 mil millones de pesos La ministra de Comercio Industria y Turismo Cecilia Álvarez confirmó que a solo un mes de la entrada en operatividad de la segunda fase del plan se han colocado 180 mil millones de pesos en créditos para pymes Nos pidieron extender el arancel cero arancel para las importaciones de bienes de capital que no se producen en Colombia y también las materias primas que no se producen en Colombia ¿Y eso qué significa? Eso significa un alivio de más de 1.4 billones de pesos para los empresarios La ministra de Educación Gina Parodi anunció que al final del presente cuatrienio el departamento del Valle del Cauca contará con 126 colegios y se habrán construido 3.000 aulas nuevas Los hemos denominado colegios 10 colegios 10 porque tienen unos estándares de los mejores colegios del país tienen cosas que a veces suenan básicas pero que son esenciales en un colegio de jornada única como la cocina como el comedor como una buena sala de maestro como unos buenos baños tecnología laboratorios de bilingüismo de tecnología de física y química son colegios 10 completamente dotados El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Aurelio Iragorri dijo que en el presente año se comenzará la construcción y mejoramiento de 60.000 viviendas rurales en el Valle del Cauca Queremos tener unos campesinos que se sientan orgullosos de su vivienda que se sientan con condiciones de comodidad Por su parte el ministro de Minas y Energía Tomás González destacó las medidas para impulsar el sector minero energético En lo que va corrido del tiempo entre el momento en que se rompió el cese al fuego unilateral por parte de las FARC ellos mismos lo rompieron Al día de hoy llevamos más de 300 300 miembros de la guerrilla neutralizados entre ellos 10 de sus cabecillas Durante la posesión de Luis Carlos Villegas como nuevo ministro de defensa el presidente Juan Manuel Santos aseguró que actualmente la búsqueda de la paz se encuentra en un punto de inflexión en el que se hace necesario mirar hacia el futuro pero seguir combatiendo hasta lograr el fin del conflicto No bajar la guardia Esa fue la invitación que hizo el presidente Juan Manuel Santos a las fuerzas armadas durante la posesión de Luis Carlos Villegas como ministro de la defensa nacional Estamos en este momento también en un punto de inflexión un punto de inflexión donde tenemos que mirar hacia el futuro pero seguir con los pies en la tierra seguir combatiendo en esta guerra hasta lograr los objetivos que nos hemos propuesto para el cual habéis sido designado El mandatario destacó las cualidades personales y profesionales del nuevo ministro de defensa cuya labor será determinante en la búsqueda de la paz Ese equilibrio hablar de paz y hacer la guerra pues también requiere una persona de unas cualidades muy especiales y nuevamente aquí Luis Carlos Villegas tiene esa capacidad porque fue uno de los primeros negociadores plenipotenciarios en este proceso de paz o sea que conoce conoce muy bien el proceso conoce muy bien para donde vamos conoce muy bien las condiciones que nos impusimos desde un principio Villegas es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y se ha desempeñado como gobernador de Rizaralda viceministro de Relaciones Exteriores presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Andy y embajador de Colombia en Estados Unidos La cruzada que comenzamos hoy es una cruzada de gran importancia de gran relevancia para el país conducir nuestras fuerzas armadas en este momento específico requiere mucha sutileza mucha capacidad y usted afortunadamente le sobra confíen al cargo para el cual habéis sido designada también tomó posesión de su cargo como ministra de la presidencia la bogotana María Lorena Gutiérrez quien venía desempeñándose como ministra consejera de gobierno y sector privado María Lorena como ustedes saben ha sido mi mano derecha desde que me posesioné como presidente de la república persona de toda mi confianza y ha demostrado tener unas capacidades muy especiales como funcionaria María Lorena Gutiérrez es especialista en finanzas de la Universidad de los Andes con maestría en administración de empresas y llega al cargo en reemplazo de Néstor Humberto Martínez un llamado a la fuerza pública a mantener la ofensiva en contra de la guerrilla hizo el presidente de la república Juan Manuel Santos durante la ceremonia de reconocimiento de tropas al ministro de la defensa Luis Carlos Villegas que se realizó en la escuela militar de cadetes general José María Córdoba en Bogotá con un homenaje a la memoria de los miembros de las fuerzas militares y de la policía caídos en combate se dio inicio a la ceremonia de reconocimiento por parte de las tropas al nuevo ministro de defensa Luis Carlos Villegas El gobierno nacional ha nombrado al doctor Luis Carlos Villegas como ministro de defensa nacional en tal virtud todo el personal de las fuerzas militares y de la policía nacional le obedecerá y acatará en todos los actos del servicio como fuera de él Seré soldados y policías de Colombia un soldado y un policía estaré allí para ayudar las misiones y responsabilidades que ustedes tienen que son las de defender al pueblo colombiano En el campo de paradas de la escuela militar de cadetes el presidente Santos envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos y por eso la instrucción a la fuerza pública es mantener la ofensiva el pueblo colombiano tiene que estar tranquilo que nosotros estamos encima de cada uno de estos grupos ilegales los estamos acosando todos los días y más del 80% de los intentos de actos terroristas han sido neutralizados han sido detectados han sido desmontados a los miembros de la fuerza pública les reiteró su compromiso en la defensa de su legitimidad esa legitimidad la vamos a defender a capa y espada tengan ustedes la seguridad señores generales que este presidente defenderá esa legitimidad de las fuerzas armadas de Colombia hasta el día que me lleven a la tumba el jefe de la cartera de defensa negó que la presencia de la fuerza pública traiga consigo violencia e inseguridad reiteró que los uniformados continuarán custodiando todo el territorio nacional que se notifiquen quienes creen que convenciendo ilusamente a la población de rechazar la fuerza pública están haciendo algo que no será rechazado con toda la fuerza y con toda la inmediatez de parte del estado el nuevo ministro de defensa tendrá como reto continuar la ofensiva militar hasta lograr el fin del conflicto 296 deportistas colombianos serán los encargados de representar al país en los 17os Juegos Panamericanos que se realizarán en Toronto en Canadá antes de partir a estas justas los atletas estuvieron de visita en la casa de Nariño y de manos del presidente Juan Manuel Santos recibieron el pabellón nacional muy contenta por representar al país por porque son el himno nacional eso debe ser una alegría muy inmensa para mí personalmente esperamos pues de que los ocho que clasificamos en boxeo todos quedemos en el podio pues mi expectativa es traer el oro y representar lo mejor a mi país y pues demostrar que los colombianos podemos y dejar muy en alto el nombre de Colombia dejar en lo más alto del podio el nombre de Colombia esa es la meta de los 296 atletas que disputarán los Juegos Panamericanos Toronto 2015 que se realizarán del 10 al 26 de julio gracias a Dios nos permitió clasificar a estos Juegos Panamericanos y contento la verdad contento porque voy a representar a mi país y eso para mí es un orgullo hace la entrega del pabellón nacional el señor presidente de la república doctor Juan Manuel Miguel Ángel Rodríguez la raqueta número uno de squash en el país fue el encargado de recibir el pabellón nacional les deseo todo lo mejor allá estaremos todos los colombianos apoyándolos siguiéndolos gozando sus triunfos cada vez que se suban a ese podio recuerden que aquí hay un país que vibra de emoción y de agradecimiento porque cada triunfo de ustedes es algo que para el país es muy importante esta delegación es la más numerosa que haya tenido Colombia en unos Juegos Panamericanos y con la que se espera superar la actuación lograda en las justas de Guadalajara 2011 en la que el país alcanzó 24 medallas de oro el comité y con el deporte nos está apoyando bastante y eso es muy importante para el crecimiento del deporte en el país ya son campeones nos han hecho sentir muy orgullosos muchos de ustedes han triunfado y nos han dado esa gran satisfacción a los colombianos gracias a su disciplina a su perseverancia a su esfuerzo a su superación en el certamen participarán cerca de 6 mil atletas de 41 países que competirán en 36 disciplinas deportivas muy bien y con esta información nos despedimos recuerden que el gobierno nacional en su página web transmite en directo todos los eventos en donde asiste el jefe de estado los invitamos para que visiten www.presidencia.gov.com le recordamos también que estamos en twitter en la cuenta arroba infopresidencia en facebook facebook.com slash presidenciadecolombia y en youtube el canal es SIG Colombia SIG Colombia hasta pronto SIG Colombia www.presidencia.gov